Y continuamos con la tercera parte de este capítulo número 6, las vitaminas. ¿Qué son las vitaminas para empezar? Muchos se preguntan, ¿no? ¿Las vitaminas engordan, dan energía, forman el cuerpo? Nada de eso, no, no, no. Las vitaminas son cofactores orgánicos, o sea, estimulan a las enzimas para que sigan desdoblando las moléculas. Esa es la función de las vitaminas. Las vitaminas son moléculas orgánicas que actúan como cofactores enzimáticos o llamados también coenzimas. Tenemos, mira, las vitaminas para empezar se requieren en pocas cantidades. Son también termolábiles, o sea, el calor lo destruya rápido. Por eso a veces es aconsejable consumir vegetales crudos, ¿no? Y las vitaminas son de dos grupos. Hay vitaminas liposolubles, las que se disuelven con grasa, y las hidrosolubles, las que se disuelven con agua. Liposolubles se disuelven con lípidos, sobre todo aceites. Por eso es bueno consumir aceite crudo, sobre todo aceite de oliva. Esas vitaminas liposolubles son cuatro. El famoso queda, la K, E, D y la A. Y las hidrosolubles son dos, complejo B y C. Esas son las hidrosolubles, las que se disuelven con agua. Bueno, vemos en este cuadro las vitaminas, aquí se encuentran en la primera columna. Luego, el nombre comercial de cada una de ellas. Está también la fuente. La vitamina A, por ejemplo, se encuentra en vegetales anaranjados, como zanahoria, huevos, leche. La B1 o tiamina en los cereales, menestras. B2 o riboflavina, está en las bacterias del intestino, en el grueso. Las levaduras y frutas o frutos amarillos. B3 o niacinamida, esa se encuentra en las levaduras, como la levadura de la fermentación de la cerveza. Carne y leche. B8 o biotina en las bacterias, esas bacterias del intestino también forman la B8. También en vegetales verdes y en plantas, generalmente en tubérculos, como la papa. La B12 o cobalamina se forma gracias al cobalto y se forma en la flora bacteriana, o sea, en el intestino, en la bacteria del intestino. También, generalmente, la B12 se forma ahí, en el intestino de animal. No se ubica en vegetales, solo en animales. La D se forma, las fuentes son los pescados, los mariscos, hígado, huevo, leche. La E o tocoferol, se encuentra en vegetales verdes, en los aceites, vegetales y la yema del huevo. La K o menadiona, en vegetales verdes, en pescados y bacterias también que están en el grueso. La Echerichia coli también forma la K. Y la vitamina C o ácido ascórbico se forma en los frutos anaranjados, como los cítricos, naranja, mandarina, tangelo, etc. Las hortalizas, como la lechuga y la leche. Déficit de cada una, acá lo tenemos. La falta de A produce infección en el tejido epitelial y serostalmia, o sea, resequedad de la primera capa del ojo, la córnea. La B1 o tiamina evita el beriberi, o sea, el beriberi es una enfermedad que ataca al sistema nervioso y al sistema muscular. También la B2 evita el enrojecimiento y la fobia, o sea, la falta de esta vitamina B2 te va a producir fotofobia, o sea, la luz va a alterar al cuerpo. Y la B3, la falta nos produce pelagra, pelagra o enfermedad de las 3D, demencia, diarrea, dermatitis. La B8 produce la falta, palidez, color blanco, descamación de la piel y anemia, sobre todo la baja de glóbulos rojos. La B12 o cobalamina evita la anemia perniciosa, esa es una anemia mortal. La D, ese es su déficit, produce requitismo en los niños y en los adultos la osteomalacia, o sea, el hueso se va doblando. La E, o tocoferol, no está comprobado en humanos, aunque sí en roedores, y produce la falta, produce esterilidad. La vitamina K, esa es la antihemorragica, o sea, evita sangrados. Y la vitamina C evita escorbuto, o sea, sangrados en el tubo digestivo, o sea, es una enfermedad también peligrosa. Y el exceso de 3 vitaminas son peligrosas, o sea, producen toxicidad. ¿Quiénes son esas? La vitamina A, la vitamina B3 y la vitamina D. El exceso de esas vitaminas producen toxicidad. El resto de vitaminas, el exceso no causa daño, se elimina del cuerpo. Esas serían las vitaminas.